Hola muy buenos días queridos amigos de Play Pro Estamos aquí en las faldas del Ajusco En lo que es el Tocho Ajusco Dándole la bienvenida a los Bears o Osos del Centro Escolar Cedros Que el día de hoy se van a enfrentar a los Leones de la Fesco Utitlán Ya instalados los dos equipos De lo que sin duda va a ser un excelente encuentro Ya unos cuantos minutos más estaremos En la ceremonia de capitanes Para ver quién va a iniciar con el kickoff En este partido Play Pro Llevando en exclusiva para ustedes este encuentro De la temporada Junior Mitchet De las infantiles ONEFA 2013 Aquí ya vemos a los Osos motivándose Recibiendo últimas instrucciones de su señor coach Por el otro lado Ya tenemos a los Cinco capitancitos Del equipo de los Leones Vistiendo el jersey blanco Ya en unos cuantos momentos más Estaremos iniciando este encuentro Bueno pues ya estamos en la ceremonia De los capitanes Ahí los pequeños dándose la mano En señal de respeto Admiración y amistad Cinco capitanes por parte del equipo De los Leones Y cuatro Por parte de los Osos Ya va a lanzar el Volado Entre los capitanes El equipo Del jersey verde Se encuentra el señor Pablo Carneado Está Diego Ortiz También está el señor Rodrigo López Y el Señor Javier de la Garza El equipo de Osos Va a patear En unos cuantos momentos más Ya estaremos iniciando el encuentro Play Pro Llevando para ustedes Directamente hasta su hogar Las mejores acciones Del encuentro Pues ya están los Leones Aquí formados Ya esperando A que los oficiales Den la señal Para el kickoff Rompen el hall Del equipo De los Osos Y Vámonos Con la patada La tienda El fielder Número 9 Comienza a correr Por el centro Rompe un par De tacleadas Y ya le llegaron Número 22 En la tacleada Daniel Porras Vámonos ya Con la Primera serie ofensiva Para el equipo De Cuauhtitlán Y ya ha pasado Medio campo Primera oportunidad De 10 Ya en la yarda 44 De su propio territorio Coreback Número 9 Lanza el pase Casi interceptado Por este Número 84 Javier de la Garza Rosando el ovoide Pasa incompleto Viene ya Segunda oportunidad Y las mismas 10 Para el equipo De Cuauhtitlán Viene ya Formación profesional Con gemelos Del lado derecho Sale El coreback Número 7 De manos Se le da Al número 3 Y el 10 En la tacleada Rodrigo Trangay Uno de los caballitos De batalla Del equipo De los Osos Esperemos ver Buenas acciones De él En el encuentro Después de casi 9 yardas En el acarreo Viene ya Tercera y corta Para el equipo De los leones Misma formación Solo que con receptores Del lado izquierdo Ya pitaron los oficiales Volaron los pañuelos Hay castigo En contra de los leones Consiguen el primer Y 10 Los Los leones Perdón El castigo fue En contra de los Osos Sale la carrera Rápidamente Por el lado derecho Rompiendo Tacleadas Y casi 10 yardas En el acarreo Si no es que Le dan el movimiento A las cadenas Viene ya Segunda oportunidad Viene ya Misma formación Re gemelos Del lado derecho Coreback de manos Con el 19 Y rápidamente Es la tacleada Se quiso meter Por el centro La defensa de Sierra Y José Pablo Monjaras En la tacleada Número 62 Viene ya La jugada Coreback número 7 Igual de manos Recibe Carrera con el número 20 Que se quiere meter Por el centro Y rápidamente Se encuentra Una muralla verde 53 Pablo Carneado Snyder En la tacleada Viene ya Segundo Down Y 8 Para el equipo De los Leones Viene ya Sale Número 7 La quiere hacer personal Lanzando el pase Rápidamente Fue incompleto No tuvo control Sobre ese balón Se lo Tiraron Viene ya Tercer down Y largo Y se le están acabando Las opciones Al equipo De los Leones Y en ella Formación profesional Gemelos De lado izquierdo Sale la carrera Con el número 19 Y rápidamente Lo detienen Entre el 62 Este José Pablo Monjaras Y el número 50 Juan Bosco A unos ya Con cuarto down Y se la van a jugar Al parecer Viene ya El Cureback Lanzando el pase Interceptado Por el número 84 Al parecer Se me hizo ver Un 84 Por ahí Un Javi De la Garza En la intercepción Y encajonados Los Leones Vienen ya Con su primera Serie ofensiva Del encuentro Primera y 10 Vamos a ver Que sucede Viene ya Primera y 10 Formación profesional Gemelos Del lado Trips Del lado derecho Sale la carrera Por el centro Rápidamente La defensa La defensa Se cierra La defensa Se cierra Dani Porras Al parecer Con la carrera Va a ser Segundo down Y largo Para el equipo Del jersey verde Viene ya La carrera La va a hacer Personal El coreback Y al parecer Va a ser Un safety Si fue un safety Súmenle Los primeros Dos puntos En el encuentro Al equipo De Cuauhtitlán Los leones Están en el primer Zarpazo En este encuentro El marcador Play Pro Llevado para usted Dos a cero Y los Osos a Patear el balón Viene ya El Pequeñito De Osos Acomodando El ovoide Este José María Alonso El número 85 Gritando Listos Izquierda Listos Derecha Vámonos Una patada Bombeada Aquí es agarrada De R Por el número 9 Que comienza A correr Rápidamente Le llegan Entre 1 2 3 4 Ahí este Pablo Carneado Juan Bosco Igual Colaborando En la acción Defensiva Y en Medio campo Más o menos Vámonos Con Primera y 10 Para el equipo De Leones Bueno pues Ya con un poquito De sol En este Ambiente De lío Vámonos Con la carrera Formación Profesional Número 9 Nuevamente Corriendo Rompiendo Tacleadas El número 10 Rodrigo Trangrai Se le cuelga De En la espalda Invidiéndole Avanzar Apunten En la tacleada A él Y al Señor Carneado Colaborando Excelente Ahí en la Defensiva Vámonos Con Segunda y 5 Para Los Leones Viene ya La jugada Formación En T Receptores De cada lado Coreback Platicando Con sus Corredores En el Backfield Tiempo Fuera Pedido Por Los Leones Vámonos Viene ya Formación En T Una resbalada Que se quiere meter Por el centro Número 42 Corriendo Entre Pablo Carneado Y Juan Bosco Sepúlveda Número 50 Hacen la tacleada Muy bien Buena labor Defensiva Viene ya Tercer down Y corto Para los Blanco Viene ya Va a lanzar El pase A tierra De nadie Este Número 7 Pase Incompleto Y vámonos Con cuarto Down Para el equipo De los Leones De la Fe Couticland Viene ya La jugada Formación Simple Número 7 Lanzando El pase Elevado Casi Interceptado Por el Número 18 Le pegó Prácticamente En los Números El pase Iba Hacia Él Y Bruno Fernández Cervantes No se Pudo Quedar Con El Oboide Vámonos Ya Con Primera Oportunidad Para el Equipo De los Leones Que quiere Acercarse En el Marcador En este Primer Cuarto Marcador Play Pro Llevado Para ustedes De 2 A 0 En favor Del equipo De leones Viene ya La jugada Volaron Los pañuelos Es una carrera Por el centro Con este Rodrigo Trangay Es un castigo En contra De los Leones Vámonos Yardas Adelante A favor De Los Osos Bueno Se repite Primer Down Avanzan 5 Yardas Los Osos Vámonos Es una Formación Profesional Con trips Al lado Izquierdo Sale La carrera Con el Número 42 Y tremendas Cañas Que le Hacen Quería Doblar La esquina Este Muchachito Humara Niñaki El Número 43 Perdón Lo Taclean Tremendo Pero aguanta Macho Los golpes Vámonos Con segunda Oportunidad Y mismas 5 Por avanzar Viene Ya Misma Formación Gemelos Del lado Izquierdo Sale La carrera Igual Con Iñaki Corriendo Y metiendo Los cuernos Ahí 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 se Confunden Las cadenas Vámonos Con tercer Down Y corto Para Los osos Viene Ya Misma Formación Con Trips Del lado Izquierdo Sale La carrera Con Rodrigo Trangay Ahí Por el Centro Quiere Hacer Un par De Cortes Le Llegan Rápidamente Y Al parecer Consiguió El Movimiento De Las cadenas Consigue El Primero Y Vámonos Nuevamente Viene Ya Formación Profesional Gemelos Del Lado Derecho Sale La carrera Por el Centro Y lo Detienen Rápidamente La defensa De los Leones Se cierra En una Muralla Impidiéndole El paso Al Corredor De los Osos Vámonos Con Segunda Oportunidad Y largo Yardas Negativas Para Para El Equipo Verde Viene Ya La Misma Formación Sale La Carrera Por el Centro Haciendo Unos Cortes Increíbles Sigue Corriendo Moviendo Las Piernas Ahí Haciendo Giros Este Número 10 Como les decía Caballito De Batalla Rodrigo Trangay Vámonos Con Tercera Oportunidad Y unas Siete Yarditas Y media Por avanzar Viene Ya Misma Formación Como es Costumbre Del equipo De Osos Sale Un pase Es Interceptado Por el Número 60 De la Defensiva Sigue Corriendo Moviendo Las Piernas Se va a Escapar Se escapó Y eso Es un Touchdown Touchdown Para el Equipo De los Leones Después de Tremenda Intercepción Por el 60 Blanco Otros Seis Puntitos Que dejan El Marcador Play Pro 8 Puntos A Cero En Este Primer Cuarto En La Temporada Infantil Junior Midget Onefa 2013 Vámonos Con El Intento De Punto Extra Vamos A ver Si lo Concretan Este Equipo Para Ponerse Nueve Puntos Arriba En El Marcador Viene Ya La El Intento Volaron Los Pañuelos Es Un Castigo En Contra De Los Osos Hacen Jodos Vámonos Viene Viene Ya El Punto Extra Vamos A ver Si lo Concretan Sale La Carrera Por El Centro Y Es Buena Un Punto Más Súmenle Al Marcador De Los Leones Marcador Play Pro Llevado Para Usted Hasta Su Hogar O Computador Este 9 Puntos Para Los Leones De La Pes Cuau Titlán Cero Puntos Para El Centro Escolar Cedros Los Osos Que Vienen A Recibir El Tick Up Bueno Pues Con El Punto Extra Finaliza El Primer Cuarto El Marcador 9 Puntos A Cero Vienen Ya Los Leones Formados Ya Saliendo El Sol En El Ajusco Número 42 Pateador Listos Izquierda Listos Derecha Vámonos Con Una Patada Bastante Larga De Línea Número 10 Rodrigo Tranca Y Corriendo Doblando En Esquina Sigue Moviendo Las Piernas Corriendo Y Ya Lo Capturaron Volaron Los Pañuelos Jugador En El Suelo Esperemos No Sea Gravedad Y Pueda Reincorporarse Al Encuentro Rápidamente Al Parecer Fue De Gravedad La Lesión Rodrigo Trangay Se va En Camilla Esperemos No Sea Fuerte Y Esperemos Su Pronta Recuperación Play Pro Le Envía Los Mejores Deseos Y Recuperaciones A Este Gran Jugador Del Equipo De Osos Sin Más Regresamos A Las Actividades Del Emparrillado Sale Una Carrera Rápidamente Por El Centro Con Este Iñaki El Número 43 Avanzando Unas Una Yardita Cuando Mucho Vámonos Con Segundo Down Y Largo Viene Ya Formación Profesional Trips Del Lado Izquierdo Sale El Pase Lateral Demasiado Pasado De Tueste 18 Al 34 Este Bruno Fernández A Rodrigo López Un Poco Muy Atrasado El Pase Es Incompleto Viene Ya Segundo Tercer Y Las Mismas Yardas Por Avanzar Tiene Ya Misma Formación Es Una Resbalada Por El Lado Izquierdo Va A Doblar La Esquina Iñaki Iba A Ganar Por Velocidad Pero Rápidamente Le Llegan Entre Dos Defensivos Número 51 Y 59 En El Ataque Vámonos Con Cuarto Down Y A Despejar El Balón Viene Ya Cuarto Down Sale El Balón Número 45 Pateador Con la patada Muy bombeada Que rebota En contra Viene Ya Serie Ofensiva Cerca De La Yarda 40 De Su Propio Territorio Los Leones A Acrescentar Su Cosecha En El Marcador Y En Este Cuarto Cuarto Playpro Llevando En Exclusivo Este Encuentro Para Ustedes Viene Ya Primero Y 10 Para El Equipo Blanco Formación Cerrada Core De Mano Sale La Carrera Por El Centro Se Topa Con Una Muralla Verde Ahí El Corredor De Los Leones Número 75 Jonathan Ayala En La Tacleada Vámonos Ya Con Segunda Y Largo Yardas Negativas Para El Equipo Del Jersey Blanco Viene Ya Rápidamente La Carrera Número 19 Hace Unos Cortes Excelentes Se Va Escapar Y Es otro Touchdown Para el 19 Acrescentaron Su cosecha En la Primera Carrera Excelentes Cortes Por Parte De Este Corredor Otro Seis Puntitos Y El Marcador Se Pone 15 Puntos A Cero Vamos a ver Si consigue El Punto Extra A Continuación Sale La Carrera Por El Centro Empujando Los Dos Equipos Y Concretan El Punto Extra Otro Puntito Al Marcador Se Pone En Total 16 Puntos Leones Cero Puntos Los Osos En este Segundo Cuarto Vámonos Con el Kick Off Y ya Los Osos Formados Esperando El Kick Off El Pateador Rápidamente Listas Derecha Listas Izquierda El Señor Iñaki Número 43 La Garra De Aire Va A Correr Va A Doblar La Esquina Vaga Los Cuernos Tremendo Cascaso Ahí El 19 Dándolo Viene Ya Primera Y 10 Para El Equipo Verde Que Quiere Acercarse En El Marcador Antes Irnos Al Descanso De La Primera Mitad Viene Sale Rápidamente La Carrera Por El Centro Querían Sorprender A La Defensa De Los Leones Y Prácticamente Sin Comienza Otra Vez Segundo Down Osos Viene Ya Formación Escopeta Resbalada Por el Lado Derecho Quiere Doblar La Esquina Se Detiene Se Van Yardas Para Atrás Yardas Que Cuestan Y Duelen En Este Segundo Cuarto Iñaki Número 43 En Las Acciones De Carrera Vámonos Con Tercer Down Y Largo Viene Ya La Jugada Formación Escopeta 18 De Manos Al 43 Sigue Corriendo Y Le Llegan Rápidamente Avanzando Unas Dos Tres Yarditas Cuando Mucho Vámonos Con Cuarto Down Y A Despejar El Balón De Nuevo No Encuentran Por Donde El Equipo De Los Osos Viene Viene Ya La Jugada Sale Una Patada Muy Buena Que Es Agarrada De Aire Y Rápidamente Lo Taclean Excelente Labor Del 62 Y El 34 Pablo Monjaras Y El Señor Rodrigo López Allá La Labor Defensiva De Fuerzas Especiales Vámonos Con Primero Y 10 Para El Equipo Blanco Tiene Ya Primero Y 10 Para Los Blancos Sale Formación Escopeta Con Gemelos Del Lado Izquierdo Sale La Carrera Con El Número 19 Nuevamente Hace Un Giro Dos Y El Número 75 Fuerte Le Llega Rápidamente Jimmy Jonathan Allá La Piña En La Labor Defensiva Vámonos Con Segundo Y Largo Para Los Leones Pinella Formación Profesional Gemelos Del Lado Izquierdo Kore Back Recibiendo El Centro De Manos Con El 42 En La Carrera Moviendo Moviendo Las Piernas Este Muchacho Tremendo Golpe Que le Da Sebastián Sadot Logra El Movimiento El León Sigue Corriendo El Reloj Vámonos Otra Vez Primero Y Diez Viene Ya Número Siete Con La Carrera Número Nueve Moviendo Las Piernas Rompiendo Tacleadas Y Dando Cascazos Bajando Los Cuernos Rápidamente Jonathan Nayar En La Tacleada 75 Y Es Un Tiempo Fuera Pedido Para Los Osos Desde La 21 Sale La Jugada Resbalada No Es Un Pase Que Lanzan Y Es Completo Con El 44 Que Se Va A Quedar En La Y 7 Primera Y Gol Para El Equipo De Los Leones Ya Tocando La Puerta Viene Ya Los Osos Sale Core Back De Mano Número 9 Corriendo Rompiendo Tacleadas Metiéndose En Los Huecos Duro Este Caballero De Batalla Número 9 Es Un Touchdown Otro 6 Puntitos En El Marcador Las Cosas Se Ponen 22 A 0 Y Vamos A ver Si Concretan El Punto Extra A Continuación Vienen Ya Formándose Rápidamente Los Muchachos De Los Leones Sale Core Back De Manos Número 42 Corriendo Y Ya Lo Taclearon No Lo Consigue Y Marcador Play Pro Llevado Para Usted Hasta Su Televisor O Computadora Este 22 Puntos A Pavor De Los Leones De La Pesco Titlán Y 0 Puntos Para El Centro Escolar Cedros Vienen Ya Los Osos Formados Esperando El Kick Up De Este Pateador Número 42 Sale Listas Izquierda Listas Derecha Vámonos Con La Tremenda Patada Que Es Ya Tocada Por Iñaki Comienza A Correr Frenándose No Hace Unas Fintas Sigue Moviendo Las Piernas Y Ya Lo Tumbaron Tremenda Tacleada Una Retardada Por Este Número 54 Va A Quedar En La Yarda 30 De Su Propio Territorio Vámonos Con Primera Y 10 Pues Un Castigo Se Colocan En La Yarda 20 Formación Profesional Sale La Carrera Por El Centro Rápidamente Este Tenido El Número 18 La Quiso Hacer Personal Kirso Abrirse El Hueco El Señor Bruno Fernández Cervantes Desgraciadamente No Lo Consigue Vámonos Con Segundo Y Mismas 10 Para El Equipo El Jersey Verde Casi 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 Obligado A Notar En Esta Serie Sale La Formación 18 Número 43 Le Llegan Rápidamente Pareciera Que Leyeron La Jugada Tacleada Al 43 Yardas Para Atrás Yardas Que Cuestan Y Duelen Y Vámonos A Tercer Down Tiene Ya Tercer Down Y Largo Sale 18 En La Carrera Es Un Balón Suelto Y Desde Aquí Se Vio Si Posesión Para Los Leones Señores En Zona Prometida A Punto De Que Finalizan Las Acciones Del Segundo Cuarto Vámonos Con Primera Y 10 Para El Equipo Blanco Bien Ella Formación Profesional Jamellos Del Lado Izquierdo Coreback Número 7 Recibiendo De Manos Ahí Saltan Castigo En Contra De Los Leones Vámonos Cinco Yardas Para Atrás Viene Ya La Jugada Carrera Con El 44 Balón Perdido Balón Que Vuelve A Recuperar El Equipo De Los Leones Vámonos Ya Con Tercer Down Y Largo Para Los De Blanco Y Con Y con Esto Finaliza La Primera Mitad Del Encuentro El Marcador Es De 22 Puntos A Cero A Favor Del Equipo De Los Leones Play Pro Llevan En Exclusiva Estos Encuentros De Unefa 2013 Hasta Televisor O Computadora En Unos Momentos Más Estaremos Iniciando Con Las Actividades De Tercer Y Cuarto Cuarto En El Segundo Medio De Lo Que Es Este Partido De La Categoría Junior Midget 2013 Bueno Pues Después De Tremenda Patada Posicionados En La Yarda 35 Más O Menos De Su Propio Territorio Los Osos Planean Salir Avante Viene Ya Segunda Oportunidad Es Una Resbalada Con Iñaki Por El Lado Izquierdo Va A Doblar La Esquina Sigue Corriendo Arrampo Una Tacleada Y Al Parecer Se Va Ir Una Yarda Para Atrás A Nos Ya Con Tercer Down Y Largo Para El Equipo Verde Que Ha Sufrido La Lesión De Su Número 10 Este Rodrigo Trangay Que Esperemos Ya Se Encuentre Mejor Que No Sea Tan Grave Esa Lesión Que Sufrió En El Segundo Cuarto Vámonos Ya Salen A Formarse Los Osos Es Una Formación Profesional Con Gemelos Sale 18 La Va A Ser Personal Hace Un Par De Giros Y Le Llegan Rápidamente Ahí Se Vio Un Poco Lento Jugador Lesionado Número 43 Iñaki Se Duele Mucho Esperemos No Sea De Gravedad Y Puede Integrarse En El Encuentro Rápidamente Les Recordamos El Marcador Play Pro Es De 22 Puntos A Cero Ya En Este Tercer Cuarto Va Unos A Reanudar Actividad En El Emparrillado Viene Ya Formación Escopeta Para Despejar El Balón Una Patada Muy Bombeada Que Buena Al Jugador Y Sigue Botando Que Excelente Patada Hizo Este Pequeñito Vámonos Ya Con Primera Oportunidad Y 10 Para El Equipo De Leones Viene Ya Hombres En Movimiento Cambiando De Lado Los Gemelos Coreback De Manos Sale Una carrera Con El 19 Que Va Ganar Por Velocidad Se Va Escapar Se Está Escapando Dobla La Esquina Sigue Corriendo Moviendo Las Piernas Y Es Touchdown Para El Equipo De Leones Nuevamente En Ese Tercer Cuarto Otros Seis Puntitos Y El Marcador Se Pone 28 A Cero Vamos A ver Si Consiguen El Intento De Punto Extra A Continuación Viene Ya Intento De Punto Extra Por Parte De Los Leones Castigo En Contra De Leones Vámonos Unas yarditas Para Atrás Y Van A Sacar La Misma Jugada Rápidamente Se Volven A Formar Callback Número 7 Recibiendo El Lobo De Manos Sale Lance El Pase Y Es Completo Con El Número 9 Las Cosas Se Ponen 29 Puntos A Cero En El Marcador A Favor Del Equipo De La Pesco Utitlán Vaya Que Se Ha Sentido La Ausencia De Este Número 10 El Equipo De Osos Preocupados Por Su Colega Ya Se Han Desmotivado Un Poco Este Equipo Verde Vámonos Ya Al Kick Off Y Los Osos Rápidamente A Formarse Viene Ya Los Dos Formados Rápidamente El Pateador Listo Es Derecha Listo Es Izquierda Patada Bombeada Le rebota En las Manas Este Número 22 Y Le Llegó Casi Casi Haciendo Una Llave De Lucha Libre Este Número 9 22 22 En la Carrera Daniel Porras Vámonos Con Primera Y 10 Para El Equipo Verde Tiene Ya Formación Escopeta Gemelos Del Lado Derecho Sale Cureback Recibiendo El Centro De Maño Siñaki Número 43 Corriendo Le Llega Toda La Defensa Rápidamente Y Avanza Cuando Mucho Una Yardita Viene Ya Segundo Y Largo Para El Equipo Del Centro Escolar Cedros Viene Ya Sale La Carrera Que Abre Quiere Hacer Un Giro Este Iñaki Número 43 Y Le Llegan Entre Tres Defensivos 82 Y Dos Me Parece Y El Número Uno Del Equipo De Leones Vámonos Con Tercer Down Y Largo No Encuentran Por Donde Este Equipo Verde Que Ha Estado Luche Y Luche Para Tratar De Anotar En El Marcador Viene Ya Sale La Carrera Por El Centro Se Cierra La Defensa No Pudo Lograr Mucho Hay Un Jugador Que Rápidamente Se Levanta Y Estaba Un Poco Dolido Viene Ya Cuarto Down Y A Despejar El Balón De Nuevo De 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 De